El proyecto Tren Melipilla es una tremenda oportunidad para las familias de nuestros estudiantes y nuestros funcionarios. Nuestro colegio se encuentra inserto en una zona rural, por lo tanto todo progreso, todo avance en términos de conectividad, amplía los horizontes y mejora la calidad de vida. El principal beneficio que nos va a traer es que vamos a ahorrar mucho tiempo y vamos a poder compartirlo junto a nuestras familias. Como persona que vive en este sector, realmente encontramos que el proyecto es muy bueno. La conectividad claramente es importantísima, de eso se trata, que haya una mejor conectividad, rapidez en los desplazamientos y por lo tanto esa es la principal esperanza que tenemos como personas que vivimos en este sector. La velocidad con los trenes nos va a ahorrar mucho tiempo y como somos comunes, a periféricas, nos decoramos en los trabajos, nos va a ayudar con la conectividad, la rapidez, la calidad de vida. Mucha gente que vive en Maipú, trabaja en Santiago y los proyectos son muy lentos, una hora, hora y media, lo que beneficiará es este proyecto, que cada traslado será al menos de 5 a 30 minutos máximo.